Ustedes nos siguen. Ya tenemos prueba de sonido, Marco, ¿verdad? Fuerte y claro, sí, claro que sí. Gracias. Buen día. ¿Qué pasó? Sí. Recording in progress. Recording stopped. Gracias. Senadora, buenos días. Bienvenida. ¿Me escuchan bien ustedes? Estamos teniendo algunos problemas de audio. Sergio, ¿tú nos escuchas bien? Yo, perfecto. Buenísimo. Muchísimas gracias. Deme un segundito. Iniciamos grabación. Por favor, compañeros. Recording in progress. Muy buenos días, compañeras y compañeros de La Fuente. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa de la senadora Kenia López-Rabada. Senadora, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras de La Fuente. Como cada lunes, vamos a dar inicio a la contramañanera. Hoy ya transmitiendo en vivo desde nuestras redes sociales. Un saludo, por cierto, a toda la gente que hace oposición desde su Facebook, Twitter, Instagram o TikTok. Pero, créanme, son parte muy importante de esta oposición que formamos todos. Y como dicen, a darle que es mole de olla, que formamos todos. La semana pasada, el presidente afirmó que ha cumplido con 98 de 100 compromisos que él personalmente hizo al iniciar su gobierno. Vamos a ver el video. Yo en el Zócalo, cuando tomé posición el día primero de diciembre del 2018, hice 100 compromisos con el pueblo. He cumplido 98, me faltan dos. Y uno es el de la descentralización del gobierno federal, que no hemos podido, sobre todo por la pandemia. Es lamentable, ¿no? Es mentiroso y desvergonzado. Pero como en la contramañanera decimos la verdad, a continuación les presento algunos compromisos que no ha cumplido el presidente. Veremos cómo claramente miente al decirnos que los ha cumplido. Incumplimiento uno. Vamos a ver este video. Se mantendrán las estancias infantiles en la antigua Secretaría de Desarrollo Social. Eso prometió el primero de diciembre de 2018. Seis meses después, eliminaron este programa por intereses políticos. Dijeron que era una aberración inaceptable. Las NBH, madres solteras, maestras y cuidadoras, pedían la permanencia de estas estancias infantiles que apoyaban a más de 300 mil mujeres trabajadoras y a sus familias. Y simple y sencillamente López Obrador no los escuchó. Las destruyeron y dejaron sin escuela a los pequeños en su primera infancia. Vamos al incumplimiento dos. Pónganme el video, por favor. Hasta que logremos, a mediados del sexenio, ese es mi compromiso, establecer un sistema de salud de primera, de calidad, gratuito, como en Canadá o como en los países nórdicos. Bueno, ya casi estamos a la mitad del sexenio y el presidente a duras penas puede surtir de paracetamolas clínicas. Y eso cuando llega, porque a veces ni eso hay. ¿Será que en el sistema de salud de Noruega o de Islandia se quedan sin medicinas? ¿Dejan a los niños con cáncer sin medicamentos o les lideran las vacunas a quienes están en la primera línea frente al COVID? Pero eso sí, lamentablemente lo tiene México. Y lo que también tenemos es un subsecretario que tacha de golpistas a padres y niños que padecen cáncer. Bueno, vamos ahora al incumplimiento tres. En tres años quedará solucionado, en definitiva, el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Para entonces, tres años, en mi compromiso, ya estarán funcionando las vialidades, dos pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía. Esta semana hubo un colapso del servicio de navegación en el aeropuerto de la Ciudad de México y le echaron la culpa al internet. Su irresponsabilidad causó un caos con demoras de más de 70 vuelos nacionales e internacionales, además de poner en riesgo la vida de miles de personas. Si no pueden con el mantenimiento de unas torres de control, ¿ustedes creen que Santa Lucía será 100% seguro y eficiente? Yo lo dudo. Vamos ahora al incumplimiento cuatro. Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas, renovables, como la eónica, la solar, la geotécnica. Prometió que caminaríamos hacia las energías renovables y hoy le apuesta al carbón. Dos bocas es el claro ejemplo de que el presidente prefiere las energías fósiles y contaminantes. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de un presidente que cree que los aerogeneradores de la ventosa son ventiladores que afectan el paisaje? Es muy lamentable. Vamos ahora con esta joya terrible, el incumplimiento cinco. Se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura aduna. Respeto a la libertad de expresión solo tolera y respeta a quienes le aplauden sus mentiras. Como ejemplo, su sección matutina desde la que estigmatiza y agrede a quienes no comparten su forma de pensar o lo desenmascara. Ejemplos, hay muchos, desde señalamientos a periodistas como Loret y Broso, o acusaciones contra medios de comunicación como el Reforma o Imagen, o hasta hostigamiento a influencers como a Tumbaburros o a Chumel. Bien, ya por último, como el presidente es un mentiroso e incumplido, nos dimos a la tarea de ponerle el etiquetado correspondiente en su figura de acción, que al igual que el original, no hace nada. Aquí me trajeron uno mío. Con todo y sus etiquetas. Es claro que el etiquetado es para que la gente sepa y vaya conociendo la verdad sobre el presidente. Que vean que viene con exceso de mentiras y exceso de incumplimiento. Muchas gracias. Vamos a sus preguntas. Senadora, ¿puede acercar la figura, por favor, a la pantalla para que se vea el etiquetado? Un poquito más, si nos ayuda. Ok, girarlo. Ahí está la otra. Gracias. Exceso de mentiras, exceso de incumplimiento. Esa es la realidad de este gobierno. Iniciamos entonces, senadora, si le parece bien con las preguntas. Fernando, digo, Mayolo López pregunta, ¿una opinión sobre por qué Felipe Calderón solapó los malos casos de Luis Cárdenas Palomino y hasta lo premió a vos como policía del año? Gracias. Vimos tu primera plana en el medio, Mayolo. Sin duda, es de suponerse, cuando menos esta es mi posibilidad de análisis, que el presidente Calderón no lo sabía en su momento, pero hoy que hay una investigación clara, que se están llevando a cabo estas investigaciones, desde aquí, desde el Senado de la República, lo reiteramos. Quien sea culpable de un ilícito, del partido político que sea, de la administración que sea, debe ser investigado objetivamente y sancionado. La gente está hasta el gorro de políticos, de servidores públicos, corruptos. No importa de qué partido político sea. Por eso es que la consulta es una verdadera desvergonzación, es una broma, es una falta de inteligencia. No importa de qué partido sea, no importa de qué administración sea. Si alguien es culpable, que se le investigue. Y en su caso, que se le sancione. Gracias, senadora. Israel Aldave pregunta, ¿qué pasa con el extraordinario? Morena insiste en el tema del fiscal de Morelos, que tiene un amparo definitivo. Con esto, la mayoría legislativa busca como estrategia proteger al pederasta Benjamín Huerta y a Mauricio Toledo acusado de corrupción. Nosotros tenemos claro que el periodo extraordinario es para dar resultados a las personas. Que ojalá y encontremos los acuerdos necesarios. No se puede defender a un pederasta. No se puede defender a alguien que violó a un niño. No se puede solapar desde el poder a ese legislador de Morena que llegó gracias al partido en el poder. Y por supuesto que es necesario que se le investigue y en su caso que se le sancione. Es evidente que hay muchísimos temas. Nosotros en el PAN hemos incluido un tema que es absolutamente prioritario y es discutir las iniciativas sobre terciarización o outsourcing. Estamos en medio de una crisis económica. No hay posibilidades de que el presidente cumpla, como había dicho, tener dos millones de nuevos empleos. No hay cómo. Pero no solamente no está pudiendo cumplir su palabra, sino además con esta reforma mal implementada, porque los tiempos son muy estrechos. Nosotros se los dijimos en el Pleno, se los dijimos en las comisiones, la posibilidad de implementar la reforma de terciarización o outsourcing con esos plazos que estaban dados en los artículos transitorios era imposible. Hoy estamos en medio de una pandemia, de una crisis económica y además en la posibilidad de que millones de personas que están sujetas a la terciarización o subcontratación puedan perder el empleo. Fíjense nada más este escenario lamentable en el que estamos gracias a la necesidad del partido mayoritario. Nosotros en el PAN hemos dicho que queremos construir un acuerdo que vaya a favor de los mexicanos. Si este tema del outsourcing sigue con su necesidad de darle solamente un mes, con esa obsesión lo que están haciendo es que están destruyendo millones de empleos. Hemos presentado la iniciativa en tiempo y forma y esperemos que haya los acuerdos necesarios para que se pueda llevar a cabo en este próximo periodo extraordinario de sesiones. Ojalá y no haya necesidad por parte de Morena y ojalá podamos realizar ese acuerdo, que es un acuerdo que beneficiará a la gente. Más allá de los pleitos, por supuesto, internos de cada bancada, que es obvio que Morena tiene una convulsión interna a propósito de los temas en el periodo extraordinario. Gracias, senadora. Gerardo Cedillo pregunta. La propuesta de AMLO de crear una especie de unión europea en América, ¿qué opina? ¿Es una fumada ocurrencia? ¿Es para golpear a la OEA y al magro? ¿O es viable una moneda única como el euro y una integración sin fronteras? Me parece que es claro que al presidente López Obrador todo lo que no le gusta lo quiere destruir. Y fíjense nada más cómo su obsesión incluso es más allá del país. Es lamentable que este diferendo con al magro, esta posibilidad de que la OEA no sea copartícipe de las irresponsabilidades del gobierno federal, le hagas poner incluso que pueda sustituir a la OEA. Me llama mucho la atención porque pareciera que no sabe el presidente que incluso organismos internacionales de derechos humanos forman parte, por supuesto, de este organismo internacional tan importante. Lo que yo le diría desde aquí, desde el Senado de la República, es que deje de soñar, que deje de inventar, que se ponga a trabajar en México y que antes que pensar en sustituir a la OEA o querer disminuir al magro, lo que tiene que pensar el presidente es en cómo resolver las muertes en este país. Es terrible lo que se está viviendo en esta tercera ola de COVID y sigue irresponsablemente sin usar pobrebocas. No hay una política pública clara de salud y estamos viendo el nivel de muertos en nuestro país, como los estábamos viendo en marzo, a principios de este año. Es terrible que en lugar de ponerse a reconstruir su país, que para eso le pagamos, está pensando en cómo dinamitar organismos internacionales. Gracias, senadora. Magaly Juárez hace tres preguntas, se las digo una por una. La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda reconoce que existe una crisis forense para la identificación de cuerpos y señala la falta de coordinación entre la fiscalía, entre las fiscalías. ¿Qué se necesita para atender este problema? Bueno, me parece que estamos hablando de un tema absolutamente trascendente. La Comisión Nacional de Búsqueda, lo primero que necesitaría es más presupuesto. Claramente estamos a un par de meses de empezar a discutir el presupuesto del ejercicio fiscal 2022 y es necesario que el presidente de la República entienda que hay otras prioridades. no solamente la creación de un aeropuerto, por cierto, mediocre como es su gobierno, sino la necesidad de, por ejemplo, asignar recursos a esta institución, recursos que se necesitan para dar certeza a las familias de los desaparecidos, para dar certeza a las víctimas que con sus propias manos han tenido que buscar a sus hijos, a sus esposas, a sus esposos, a su familia, con sus propias manos. Así es que ojalá y haya altura de miras y evidentemente la coordinación entre las fiscalías se hace necesaria. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, muchas ocasiones, en donde las personas están buscando a sus familiares y tienen que pasar de una entidad federativa a otra y regresar y volver a caminar. Sin duda, la coordinación se hace indispensable. Senadora, por un error mío me brinqué a Félix Muñiz, que está conectado. Le vamos a dar la palabra a Félix y continuamos con Magaly. Félix, tienes la palabra, por favor. Senadora, muy buenos días. Buenos días a todos. Preguntarte, senadora, en el tema de la pandemia. Hoy el presidente comenta que ya los mexicanos somos mayores de edad y que nos sabemos cuidar. Así es que, pues, dice él que nada de cerrar comercios o nada de tomar medidas estrictas. La pregunta sería, ¿qué esto demuestra que el presidente nos está diciendo que se mueran los que se tengan que morir y no salvar vidas? Esa sería mi pregunta. La otra pregunta sería en torno a que también habla de que se van a destinar 50 mil millones de pesos a la Guardia Nacional. Si no, sería mejor dedicarlos a los medicamentos. Y finalmente, en el tema de Guanajuato, está pidiendo la remoción de un fiscal. No sé si eso le corresponde a un presidente tener términos injerencistas en otro estado. Senadora, gracias. Gracias, Félix. Primero que nada, es lamentable cómo nos tuvo que tocar un presidente con tanto nivel de ignorancia en medio de una pandemia. Es lamentable porque nos está costando vidas como mexicanos. Es lamentable porque su necedad de no ponerse cubrebocas da un mensaje equivocado a la ciudadanía. Es lamentable porque no tuvo inteligencia ni altura de miras para comprar en tiempo y forma las medicinas que los mexicanos requeríamos. Es lamentable porque hoy, en esta tercera ola, estamos viendo nuevamente a mucha gente que conocemos sufrir, enfermarse. Él dice que la gente se enferma, pero ya no muere. Y eso no es cierto. La gente está volviendo a morir. Los niveles de mortandad han vuelto a subir. Y eso va acompañado de un presidente altamente necio e ignorante. Qué terrible, porque esto no tiene que ver con mayorías o menorías de edad. Esto tiene que ver con un gobierno que debe de preocuparse por los ciudadanos, por los jóvenes, por los niños de su país. El presidente está más preocupado en las siguientes elecciones o por ver seguramente cómo llevan acarreados a la consulta. Qué terrible que nos haya tocado un presidente con esta falta de visión en medio de una pandemia. El tema del fiscal es un tema preocupante, me refiero, para el Estado mexicano, para las entidades federativas, para el propio fiscal de la nación. Los fiscales tienen, por naturaleza, la posibilidad desde la ley de ser autónomos independientes para poder investigar, justamente para poder hacer su trabajo. Estamos en medio de una discusión sobre si se desafuera a un fiscal. Fíjense nada más la trascendencia de esto. Cuando un fiscal haga las cosas que incomoden a un gobierno, se le va a desacurar, se le va a castigar, se le va a encarcelar. Entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren que regresemos al siglo pasado, donde los fiscales eran subordinados, empleados del gobierno? Parece que la señal es muy lamentable. Y todos, desde el Senado de la República y desde la Cámara de Diputados, deberíamos estar defendiendo la autonomía, la imparcialidad y la objetividad de las fiscalías, más allá del partido político o de la entidad de la que estemos hablando. Esperemos que haya sensatez en este gobierno. Se ve difícil, pero esperemos que haya sensatez. Estigmatizar a un medio de comunicación, estigmatizar a un fiscal, estigmatizar a una persona desde la palestra de Palacio Nacional es terrible, viola, por cierto, varios derechos, pero sobre todo, manda un mensaje de autoritarismo desde el gobierno que deberíamos de reclamar que no suceda. Gracias, senadora. Seguimos con las preguntas de Magaly Juárez. La segunda dice, ¿ha habido alguna respuesta al planteamiento que hicieron sobre el tema del espionaje para que el gobierno federal aclare si actualmente utiliza algún sistema de espionaje? No ha habido ninguna respuesta, por lo menos no que yo la acepto. Si es necesario que se investigue y se aclare, el grupo parlamentario del PAN lo reclamó la semana pasada. Urge que haya una aclaración, una investigación y evidentemente una sanción. Estos programas que han sido evidenciados hace unos días claramente fueron pagados por el erario. Esto es por los impuestos de los mexicanos. Se necesita saber quién los contrató y quién es el responsable. Y segundo, si hoy continúan vigentes, si este gobierno sigue utilizándolos, quién los administra, quién los contrata y quién los paga. Ante esas preguntas que hemos hecho desde el Partido de Acción Nacional, desde esta comisión permanente, no ha habido respuesta. Gracias, senadora. Igual Magaly Juárez pregunta. Diversos senadores han denunciado hackeo de sus celulares. ¿En la bancada del PAN ha identificado alguna situación de este tipo? No tengo conocimiento de alguno de mis compañeros. Probablemente sí. No tengo conocimiento. En caso personal, no o no que me haya yo dado cuenta. Pero bueno, decía un antiguo panista, si no quieres que se sepa algo malo, no lo hagas. Así de fácil. Ojalá y no haya ese tipo de sucesos. Y la verdad es que yo les diré una cosa. Es claro que este gobierno necesita, entre otras cosas, informar qué está pasando con el programa Pegasus. Urge. Gracias, senadora. Gerardo Segura, ¿estás conectado? Sería la última pregunta que tengo registrada. Por si alguien más quiere participar, nos lo hagas a beber. Gerardo Segura, tienes la palabra. Sí, gracias. Buenos días, senadora. Sobre el regreso a clases, especialistas deben que han recomendado no regresar a clases presenciales, porque se pretende regresar en el pico, digamos, de la tercera ola de contagios de la pandemia. ¿Qué llamado le diría a López Obrador o a las autoridades para evitar que esto se dé y exponer la vida de miles de niños? Porque valdría la pena tener en cuenta eso, la situación tan grave, tan riesgosa para miles de niños que estarían expuestos por este regreso a clases en ese momento tan complicado. Entonces, ¿qué llamado hacerle a las autoridades a López Obrador para evitar este riesgo? Y bueno, no sé, tal vez si tanto le interesa a la niñez o el pueblo de México, como dice, pues no sería mejor que pare esas obras, mega obras millonarias y destine esos recursos a la vacunación de niños para evitar contagios. Porque ahorita sí es exponerlos a riesgos de sus vidas, incluso, senadora, sería mi pregunta y tengo otra más, perdón. Gracias, Gerardo. Sí, lo hemos dicho y es necesario reiterar, el regreso a clases de los niños no puede ser una decisión política. Debe ser una decisión tomada desde la base de la salud de los pequeños y sus familias. Esa decisión no la puede tomar López Obrador. Tiene que tomarse con médicos, con especialistas, tiene que haber un análisis objetivo del riesgo que tendría para los niños y sus familias regresar a clases. Así es que esperemos que este gobierno no siga obsesionado, sino al contrario, tome una prioridad y la prioridad es salvar vidas. Para eso es necesario hacer un análisis técnico, no político, para tener claro cuánto y cómo van a poder regresar los niños a la escuela. Sí, considera que sería importante. Bueno, usted lo ha comentado en varias ocasiones y parece ser como que ha hecho hoyos sordos o simplemente ha desestimado las propuestas de cancelar sus obras y destinar esos recursos a atender la emergencia. Pero en este caso valdría la pena que se destinara para las vacunas para evitar contagios entre los niños, porque ya es lo más sensible de la población de nuestro país. Y bueno, mucha gente incluso está considerando si enviar a sus hijos, pues tal vez engañados o sin considerar los riesgos que esto representa. ¿Cómo ve usted? Claro, es necesario que el presidente redefina sus prioridades presupuestarias. El dinero en medio de una pandemia, como en medio de una guerra, como en medio de una crisis de salud a lo largo de la historia, el dinero debe estar ocupado para salvar vidas. Esa debe ser la prioridad de este gobierno y de cualquier gobierno en el planeta, salvar vidas. No dejar aeropuertos inservibles, no dejar edificios, no dejar trenes, sino dejar vidas humanas. Con esa prioridad, el presupuesto debería estar destinado a pruebas, debería estar destinado a vacunas, debería estar destinado a infraestructura en los hospitales. Esa debería ser la prioridad de este gobierno. Lamentablemente no ha sido así. Llevamos más de un año exigiéndole al presidente que se comporte como un estadista, pero sigue en su necesidad. Nosotros hoy volvemos a recalcarlo. El dinero de los mexicanos, el dinero de heredario, el dinero de los impuestos de los mexicanos, debe estar destinado para salvar vidas. De los pequeños, de los niños, por supuesto, de los adultos y de los adultos mayores. De todos los mexicanos. ¿De qué le sirve a la gente un aeropuerto inservible? ¿De qué le sirve a la gente un tren? Lo que la gente hoy necesita es salud, necesita vivir. Y para eso, pruebas, vacunas, infraestructura en hospitales. Eso que no tenemos. Brevemente, oiga, quisiera preguntarle también en relación al Senado y otros lugares donde acude de forma masiva la gente. En el Senado, ¿no cree que se debería otra vez reforzar las medidas de seguridad ante esta nueva ola de contagios? Porque siento como que se han relajado, para empezar por ahí. Pero también el llamado sería para reforzar los protocolos en todos lados, en oficinas, metros, centros comerciales, bares, restaurantes, etcétera. Porque pues parece que se han relajado las medidas y ya que no quieren regresar a nuevos confinamientos, pues se debería de acelerar por una parte la vacunación y por otro lado, pues reforzar los protocolos de protección a la ciudadanía, ¿no, Senadora? Y tengo una última, ya nada más con eso te concluyo. Sí, hoy seguramente han visto el video que ha subido a sus redes Ricardo Anaya y da una cifra verdaderamente alarmante. Es necesario que usemos cubrebocas, es necesario que tengamos sana distancia, es necesario que no acudamos a espacios públicos, pero sobre todo es necesario que nos vacunemos. En Estados Unidos dice de cada 100 personas que están muriendo, de cada 100 personas que mueren, 99 no se vacunaron. Es claro que urge que tengamos vacunas en nuestro país y urge que las personas acudan a vacunarse. Hay una lastimosa necesidad desde el gobierno, hay una falta de inteligencia desde el gobierno, pero seamos los mexicanos suficientemente inteligentes. Cuidémonos a nosotros, cuidémonos, cuidemos a nuestra familia, cuidemos a nuestra comunidad. Así es que si tienes la posibilidad, ve y vacuna, vacúnate, usa cubrebocas, trata de no salir en lo posible y efectivamente no hay que relajar las medidas de seguridad en los espacios fundamentales, como aquí, como en el Senado de la República, pero también en los espacios donde la gente acude, en los parques, en restaurantes, por supuesto en el transporte público. Hay que cuidarnos lo más que podamos. Lo último, y agradezco su gentileza y su paciencia. Pues estamos viendo que estamos atravesando por una espiral inflacionaria tremenda. Ya vamos al súper, ya no nos alcanza para nada. Esto se sigue negando. Parece que no se está poniendo atención en esta situación y la verdad esto sí nos está pegando en general a todos. Clase media, más desprotegidos, de todo tipo de personas nos está pegando a esto. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacer o qué decirle al gobierno para que se detenga esta situación? Sé que es muy complicado, pero ¿qué recomendarían ustedes para poner un freno a esta situación tan complicada, a esta espiral inflacionaria? Gracias, senador. Muchas gracias. Gracias a ti. Es claro que la inflación está terrible. Cada día los sueldos alcanzan para menos. El gas, la tortilla, el pollo, la gasolina, todo está subiendo. Pero López Obrador no lo ve por algo muy elemental. Él vive gratis y come gratis en su palacio. Es necesario que reconozca lo que está pasando en nuestro país para que los mexicanos podamos tener una mejor calidad de vida y podamos tener acceso a servicios y a bienes necesarios para vivir. Porque hoy vas a cargar gasolina. Si acaso puedes tener un coche y la gasolina está carísima. Hoy vas al mercado y el pollo está carísimo. El huevo está carísimo. La tortilla sigue subiendo. López Obrador debe de entender. Necesitamos a un presidente que se salga de su burbuja, que se salga de su palacio, para que pueda entender el dolor de los mexicanos. Gracias, senador. Nos llegó una última pregunta de Rubén Arizmendi. Nos pregunta si para mañana en la sesión, ¿qué condiciona Acción Nacional para que haya extraordinario? No, no, el PAN no condiciona nada. El PAN exige que haya acuerdos. El PAN exige que haya altura de miras. El PAN exige que se proteja el trabajo de millones de mexicanos. No es una condición, es una exigencia, es una necesidad. Ante esto que estamos viviendo, no puede ser que no sean capaces de entender el problema de los millones. Millones, no estamos hablando de miles. Millones de mexicanos que están bajo la subcontratación o el outsourcing. Si no se pueden registrar, no van a poder trabajar. Esto es necesario que se corrija. Lo hicieron mal, lo hicieron en una necedad absurda. Acaba de sacar el IMSS un decreto hace un par de días, pero se requiere una reforma para modificar el transitorio, que por cierto, se hizo mal gracias a Morena. Así es que decirte, nosotros tenemos la mejor de las intenciones de poder construir acuerdos para el periodo extraordinario. Lo que no podemos es pensar que vamos a ir a un periodo extraordinario para cambiar la ley para un mes. Fíjense nada más, es impresionante. Quieren convocar al Congreso mexicano para solamente ampliar un mes el registro de outsourcing, dejando así a millones de mexicanos sin trabajo. No, nosotros lo decimos fuerte y claro, lo hemos dicho en el FLEM. Nosotros esperamos, cuando menos, que esa reforma sea para el primero de enero de dos mil veintidós, porque queremos apoyar a México, porque queremos apoyar a los mexicanos y porque estamos hablando de la necesidad de empleo, de comida, de millones de mexicanos. Senadora, pues no tenemos más preguntas. Agradecerles a las compañeras y a los compañeros de los medios que nos hayan acompañado. Agradecerle a usted, senadora, y bueno, nos vemos mañana en el Senado. Quienes asistan, y los seguimos convocando a las diferentes acciones que tengamos. Que tengan muy buen día y muy buena semana. Por favor, chicos, chicas, usamos cubrebocas. Hay que cuidarnos, está durísima esta tercera ola. Que tengan bonita y exitosa semana. Saludable sobre todo. Muchas gracias. Gracias.